Como parte de las acciones coordinadas realizadas entre la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Procuraduría General de Justicia del Estado y el Mando Único del Municipio de Moroleón, fueron detenidas dos personas en posesión de un arma de fuego y varios cartuchos útiles. Durante labores de patrullaje en las inmediaciones de la calle Morelos de la zona centro, se tuvo a la vista a dos personas a bordo de una motocicleta, mismas que anotar a los elementos de seguridad, emprendieron la huida. Tras una oportuna reacción por parte de elementos policiales, se logró detener a estas dos personas, asegurándoles entre sus pertenencias un arma de fuego, tipo escuadra, calibre 40 milímetros, abastecida con 10 cartuchos útiles. Dichas personas se identificaron como Guillermo, de 35 años de edad, y Luis, de 24. Ambos viajaban en una motocicleta marca Yamaha color negro, con tablilla de circulación del estado de Guanajuato. Los detenidos y el arma quedaron a disposición de la autoridad competente, quien se encargará de definir su situación jurídica.